No soy un monstruo, soy el mismo demonio. No soy un monstruo. 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 de después del trabajo, siempre iba. Ella se me acercó naturalmente, como una desconocida, solo preguntándola ahora, pero no sé cómo pasó, pero poco tiempo después, ya nos encontrábamos saliendo, me había enamorado otra vez, o eso era lo que sentía. No entendía el sentimiento en mi ser. Pasaron un año, y más, y fue en el 2008 cuando nos casamos, cuando tú recién cumplías los siete años de edad. Al principio me alegró el verte contenta y aceptar a tu nueva madre. La boda, la habíamos festejado como parte de tu cumpleaños número 7. El año pasó, y tu relación con María, fue muy buena, así olvidando a tu verdadera mamá. Hubo ocasiones en que quise contarte la verdad acerca de tu verdadera madre. Pero como dije, te vi a que los traumas volvieran. Una noche, cuando festejábamos tu cumpleaños, y yo regresaba del trabajo, me topé con un hombre quien husmeaba la casa. Entonces al acercarme a aquel hombre, pregunté a quién buscaba. Pero entonces aquel hombre me atacó, y libramos una lucha entre los dos afuera de nuestro hogar. Lo siento, pero tuve que matarlo, no me dejaba otra opción. Tras haberlo asesinado, cargué a aquel sujeto, y lo enterré en el jardín trasero. Al llegar a casa, tuve que mentir, y dije que me habían asaltado. Pero antes, había recogido unos papeles que llevaba consigo aquel hombre que asesiné. Al principio no quise revisarlos, pero, me entró la curiosidad. Y un día, después de mudarnos de donde vivíamos, abrí aquellos documentos. Me sorprendí mucho al saber que aquella mujer, no era más que una espía. Sí, una espía, una maldita espía, quien había sido enviada para vigilar al sujeto Beta. ¿Al qué? Eras tú. Los documentos decían que, diera ya un reporte por escrito el resultado del crecimiento del sujeto Beta. Y que siguiera mandando muestras de sangre del sujeto. Tras leer esto, me llené de rabia, y no sabes cuántas veces quise contarle esto a María, y luego echarla de la casa para alejarla de nosotros. Pero nunca tuve el valor, y no fue porque la amaba, no. El amor se había ido, desde el momento en que leía aquellos documentos que pertenecían a aquella mujer. Por lo que temía era, que anteriormente había leído que, ella era rango S, y que nunca fallaba en ninguna de sus misiones de asesinato, o espionaje. Así enterándome también, que su verdadero nombre era, Miriam de la Fuente. Tuve miedo hija, pues si ella llegaba a enterarse de que, yo había encontrado aquellos documentos que le pertenecían, posiblemente nos asesinaría. Entonces pasaron los años, y yo fui recaudando información tras matar a muchos espías que llegaban a nuestra casa, fue cuando supe que, aquellos malditos solamente venían en cada cumpleaños tuyo. Tras enterarme que aquellos espías trabajaban para una extraña organización llamada la LGA. Pasaron cinco años más tarde, y tú, te convertías en toda una señorita de doce años, los espías dejaron de llegar por alguna extraña razón, y ni uno se apareció después. Y los documentos que yo poseía en mi poder, casi decían lo mismo. Y además preguntaban el por qué ya no mandaba muestras de sangre del sujeto Beta. El hombre a cargo que sostenía dicha organización se llama, Eric Néstor Dans. También considerado él, en. Tras su ya inexistente aparición de los espías, me llevó a una cómoda vida. Más nunca dejé de preocuparme por ello. Ya que nunca fue igual. Hija, quiero que pongas mucha atención, ahora que ya no estaré yo, tendrás que irte con Esteban, no te preocupes, yo lo entrené en el combate físico para que te proteja. Hija, sabes que te amo, y que siempre te amaré. Cuanto quisiera estar a tu lado en estos momentos, abrazarte, mantenerte a salvo yo mismo pero. Ya no es posible. Pero sé, sé que sobrevivirás. Pues tu forma de ser y de actuar son como las de tu madre, así como la misma mirada, la misma sencillez en tus ojos, la misma chica busca pleitos que conocí hace 20 años. Eres la viva imagen de tu madre. Hija, quisiera regalarte algo para tu cumpleaños, un cumpleaños adelantado por si todavía no es tu cumpleaños cuando estés leyendo esta carta. El regalo está en una cajita de color café, en el armario espero te guste. Hija, lo siento, pero eso es todo lo que puedo mencionar de aquella mujer. No sé más, por favor, de ahora en adelante, cuídate mucho. Cuídate hija, mantente oculta de ellos, ya que para ellos solo eres un sujeto de pruebas, o te quieren para algo. Karen, cuídate por favor, se despide tu padre. El diario de Karen. Capítulo 3. La misión. Todo, después de leer esa carta que mi padre me había dejado, pude entender casi la mayoría. Pero el pensar que me había ocultado la verdad todo el tiempo. Al principio no quise perdonarle, por el hecho de haberme ocultado la verdad sobre mi madre. Pero luego entendí que él lo había hecho para protegerme. Y pude recapacitar. Tras terminar de leer todo, guardé los documentos en mi mochila junto a las cartas, pues puede que me sirvan de algo en un futuro. Además de documentos, parecía tener un mapa en donde muestran las diferentes instalaciones ocultas que hay. En el estado de México hay solo una, en las afueras de la ciudad. Nos tomaría mucho tiempo llegar ahí, pero juro que llegaremos. Ah, del regalo que mencionaba mi padre en la carta era, un reloj de bolsillo de oro. Con la foto que pertenecía a mi madre de joven. Era realmente hermosa, y aunque el destino nos haya separado, aún puedo sentir un afecto hacia ella. La terminé convirtiendo en un reloj colgante y me la coloqué alrededor del cuello. Querido diario, disculpa por tardar tres días en escribir en ti. Pero han sucedido varias cosas que quiero contarte ahora que nos encontramos seguros en el refugio militar apodado sector número 42. Ya ha pasado una semana entera desde que la infección inició, y ya han pasado tres días en el que llegamos a este refugio militar. En estos últimos días, he conocido a gente interesante, a gente que yo jamás creí que existía, ¿tú crees? El primero es Alan, Alan Rodrigo, un chico fornido, alto de test pálida algo lindo, siempre lleva puesto unas clásicas gafas de sol. Tiene el cabello algo rizado y corto. Él nos encontró y nos salvó en la delegación Venustiano Carranza, cuando caímos en una emboscada de unos tipos que querían abusar de mí. Es un buen chico, pero es algo torpe y algo pervertido. A él lo conocimos un día después, cuando vagábamos sin rumbo en una comisaría, después de ser regresados por los militares que custodiaban las afueras de la ciudad, pues ésta se encontraba en cuarentena. A pesar de ser un buen amigo, fiel y noble como un cachorro, también es mi maestro y entrenador. Ahora te explico el por qué es mi entrenador. Pero antes, quiero también hablarte de dos chicos que conocimos un día después. Ambos son hermanos y se cuidan muy bien. Una se llama Yuribet, y el otro se llama Ranulfo Silva. Ahora te doy la descripción de Yuribet, es una chica linda, de cabello negro azulado, tiene un mechón de fleco teñido de azul. A pesar de ser una chica emo, es una chica muy amable, juguetona y muy activa, cuando los conocimos, ella vestía de una blusa negra con un esqueleto rosado, y pantalones de igual color, negro. Ahora, ella viste con un suéter café. Y tal como dije querido diario, ella es muy alegre, y muy activa. Siempre anda muy feliz, a pesar de la situación en la que estamos pasando. La envidio, en verdad envidio su forma de ser. Es muy apegada a su hermano, y casi no se separa de él. De cariño, le dicen la Yuri Nikki. Luego sigue Ranulfo. Pues él es un chico algo callado y muy serio. No es muy conversador como su hermanita, y al igual que Yuri, él también es emo. Él es un poco distante, y cada que trato de hablarle, él se aleja. Por lo que me ha contado Yuri, él tuvo un pasado algo desagradable con algunas chicas, y es por eso que nos tiene fobia. Él es un chico apuesto, alto y delgado. Su cabello es muy oscuro como la noche. Sus ojos también son negros, y al estar con él, se siente agradable, aunque sea distante conmigo. Es del tipo de chicos que son tiernos, pero fuerte de carácter a la vez. Él siempre lleva puesta ropa negra, al tipo metalero. Pero lo que lo distingue es, su bufanda roja. El último regalo de su madre hacía él antes de morir. No se separa de él. Cuando está con su hermana, siempre es muy conversador, pero si no está, es muy callado. Ahora diario, te contaré el que tienen en común estos tres, y por qué Alan es mi entrenador. Desde el día en el que llegamos a este refugio, fuimos seleccionados por unos militares que nos explicaron que para estar en este refugio, necesitábamos dar de nuestro aporte, ya sea ayudar a unirse a ellos y recibir un entrenamiento inmediato, o bien, podías ayudar en el refugio con algunos trabajos de enfermería, cocina, u otros que no mencionaré, ya que no recuerdo mucho. Tras discutirlo, Raúl y yo llegamos a un acuerdo, por lo que mejor decidimos unirnos a los militares, y así fue como conocimos a nuestro pequeño escuadrón, conformado por Yuribet, Ranulfo, y nuestro líder, Alan, quien ya de por si era militar. Tras haber entrado con ellos, y con el pasar de estos tres días, no me siento arrepentida de nada, pues todo lo contrario, me sentía afortunada por haberlos conocido, aunque si, a veces quisiera haberlos conocido mucho antes, antes de que este mundo se fuera al infierno. Pero así está bien. Bueno diario, que más te puedo decir, estos tres días han sido fabulosos, aunque el trabajo es pesado, y el entrenamiento físico es brutal, prefiero mil veces estar aquí, en lugar de afuera, en donde podría morir en cualquier momento. En verdad, el entrenamiento que dan aquí, es brutal, pero agradezco por aprender, y continuar con vida. Todos nos llevamos bien querido diario, gracias al cielo. Por otro lado, mi relación con Raúl ha ido mejorando, es un buen chico, y aunque tenga un tanto parecido a mi novio Esteban, él también es muy buena persona, en realidad lo considero mi mejor amigo. Puede que parezca un poco infantil esto, pero en realidad lo considero mi héroe. Aún no sé cómo me encontró, pues todavía no he tenido la oportunidad de preguntarle, además de que cada cuando que quiero preguntarle, siempre ocurre algo que nos interrumpe. Pero bueno, querido diario, creo te contaré luego lo que me pase. Hasta aquí termino por ahora de contarte todo lo que me ha pasado estos días, tres puntos y termino. Bueno, te guardaré diario, dije y tomé mi mochila guardando mi diario. Alan, tocan la puerta. ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo que qué? Que vayas a abrir tarado. Oye, ten más respeto como le hablas a tu superior. Yo voy. Ay, gracias Yuri. No hay de qué. ¿Quién es? Soy yo, Chloe. Ábrame por favor, dijo la voz de la líder del grupo. Y tras abrir la puerta del cuarto, ella entra junto a sus dos hijos, una chica llamada igual que yo, Karen. Y el otro llamado David. Que se le ofrece, dijo Raúl, acercándose a ellos. A lo que Chloe responde que si nos encontrábamos cómodos. Todos respondimos que sí. Entonces alístense, que estar en este grupo no les saldrá barato, dijo en un tono autoritario. Lo sabemos, respondimos todos al unizono. ¿Y qué trabajo tiene para nosotros? Dije acercándome un poco a ellos. Hay un centro comercial que se encuentra a una hora de aquí. Lo malo es que con anterioridad mandé a un escuadrón para tomar las provisiones que quedaban pero, ya pasaron cuatro días y ellos. La verdad que no he tenido noticias de su paradero. ¿Y por qué tenemos que ir nosotros? Por favor, sé que ustedes son apenas recién llegados pero, son el único equipo disponible que tengo hasta ahora, ya que tengo a casi la gran mayoría de mis hombres fuera, cumpliendo con la misión de rescate, y los únicos que están disponibles son ustedes. Dijo con tono de preocupación. Ok, haremos la misión entonces, supongo que esta misión se considera de rescate verdad mayor. No. Es una de reconocimiento solamente. Alan entonces asiente, y luego éste voltea a mirarnos. Con seriedad, éste habla, advirtiéndonos que el viaje sería algo tranquilo, pero algo ajetreado a la vez. Tenemos que llegar a aquel centro comercial, y averiguar qué pasó con el anterior escuadrón, dijo con voz de mando. Raúl y yo volteamos a mirarnos entonces, para después devolver la mirada en donde Alan. La líder asiente la cabeza, y luego nos mira y dice que, el trabajo lo haríamos mañana a primera hora del día. Todos asentimos entonces, de acuerdo con la misión. Disculpe mayor Chloe, por casualidad, el centro comercial que usted nos mencionó. ¿No se encuentra en el punto muerto? Naturalmente, ¿por qué? Esto se es malo, pero bueno, tendremos cautela. Dijo Alan. Pero entonces el chico David habló y dijo. No se preocupen, por lo que oímos de su último reporte, fue que aquel lugar ya se encuentra libre de muertos, y los pocos que hay, ya se han dispersado por los alrededores. Bien, si eso es correcto, entonces ¿por qué ellos desaparecieron? Si es verdad que los monstruos ya no están, ¿por qué ellos ya no volvieron? ¿No será que nos está ocultando algo David? Lo dicho por Ranulfo, nos hizo reflexionar a todos, esa incógnita que por un momento nos dejó con la incertidumbre, pensando en lo peligroso que esto era, para unos chicos que recién ingresaban para ayudar al ejército. La pregunta que en mi cabeza rondaba, era la siguiente. ¿Por qué a nosotros? Sabiendo perfectamente que somos aún inexpertos en el campo de batalla, ¿por qué mandarnos? Sí, tal vez Alan ya se ha experimentado en esto, pero dudo que él pueda sernos de mucha ayuda para todos. El problema no consiste solo en la misión, sino que qué emblema la situación, puede que no sólo sea por un rescate, como dijo Alan, o puede que tampoco sea de reconocimiento como lo dijo la mayor, ya que la misteriosa petición de la mayor Chloe, se nos hacía rotundamente sospechosa. Además, Raúl había dicho que ese lugar era el punto muerto. Algo raro pasaba, y la desaparición misteriosa del anterior escuadrón me llevó a pensar, porque si ellos estaban comunicados con la mayor, de la nada estos desaparecieron. Sonaba a abandono, pero también sonaba a trampa. Puede que ese lugar no esté libre de muertos como David lo afirma, apoyando el punto de Ranulfo, o puede que estos fueron atacados por algunos otros supervivientes, después de verlos cargar con suficientes provisiones. El silencio incómodo que se formó tras la pregunta de Ranulfo, me condujo a interrumpir este momento, con una pregunta que moría por salir. Disculpe mayor, antes de responderle a mi compañero, yo quisiera hacerle una pregunta. La mayor entonces fija su mirada en mí, y luego esta siente. Yo tomé entonces un respiro, y luego pregunté. M, mayor, ¿el escuadrón desaparecido estaba conformado por soldados como ustedes? ¿O eran una mezcla entre civiles? Sí, sé que esta pregunta no tiene nada que ver, pero preguntó por curiosidad. Con una mirada profunda, la mayor entonces me mira con seriedad, incomodándome. Bueno, este refugio está conformado sí, por varios soldados, pero también necesitamos de la ayuda de civiles a los que les abrimos las puertas. Y la respuesta a tus dos preguntas, en la primera, el escuadrón que mandé, era un equipo especializado de soldados preparados para una misión de recuperación. Señorita Karen no. Sé es lo que piensa, pero déjeme decirle algo, yo no mando a civiles a morir, sé que puede sonar algo riesgoso tener que mandarlos, pero, es necesario. Con el poco entrenamiento que han recibido, sé que por lo menos podrán ir y venir a salvo. No les pido hacer una misión de combate, solo les pido hacer una misión de reconocimiento, bien. Terminó ahora con voz autoritario, mientras me miraba seria y muy profunda. Mayor, aceptamos la misión. No se preocupen chicos, si vemos riesgos en el camino, pues regresamos y damos por terminado a la misión, informando así, que ese lugar es por completo peligroso. Así no hay preocupaciones, y todos volvemos en una pieza. Dijo Alan, volteando a mirarnos. Todos estábamos en desacuerdo, o por lo menos pensábamos igual pero. Era su palabra contra la nuestra, además estaba en su refugio, lo que significa que debíamos obedecer sus órdenes. Yo fui entonces la segunda en decir que aceptábamos, pero con un aire de preocupación. De pronto, sentí la mano de Raúl tomando la mía, por lo que yo lo miré, pero él solo me sonrió, mientras me asentía con la cabeza. Tras aceptar la misión, la líder Chloe se retira, dejándonos solos. Hora. 10.45 p.m. Ya todos nos encontrábamos a punto de dormir para el día de mañana, pero al ver el rostro de todos, pude entender que nadie estaba preparado. Yo solo me limité entonces a dormir, decidida mejor a esperar para el día de mañana. Buenas noches papá, buenas noches Esteban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!